Señora, que los niños no pueden gritar, usted no grita, no grita usted, deje de molestar a mi niño, no le vuelva a hacer así al niño Juan de Dios Pantoja se pelea con señora en un avión y aquí ya te lo cuento todo Resulta sucede y acontece que Juan iba con su familia en un vuelo y Juanito su hijo menor de un año y medio aprox empezó a pedir algo Y pues que a una señora no le gustó, se incomodó y empezó a chitarlo y a decir que lo eduquen A lo que Juan se emputó y le encaró, pero mejor que lo cuente Familia, les traigo un chisme el día de hoy Ustedes saben que no soy muy de chismes ¿Qué? Ustedes saben que no soy muy de chismes Ustedes saben que no soy muy de chismes Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara No Ustedes saben que no soy muy de chismes Pero ayer me pasó algo Que de verdad quiero contarlo Porque quiero dar un consejo a las personas que han pasado por algo similar a lo que pasé ayer Bueno, resulta que ayer me agarré con una señora Suena bien estúpido esto, pero Tuve ahí unas cuantas palabras, un cruce de palabras con una señora en el vuelo Les voy a platicar cómo estuvo el asunto Normal, estábamos nosotros, mis niños en el avión Kimberly y yo Y Juanito es gritoncito de repente cuando quiere algo O sea, normal De que, ay mamá, dámelo O lo que sea, ¿no? Y Juanito gritó así No lloró, ni siquiera lloró En todo el vuelo no lloraron ninguno de los dos Y la señora que tenía atrás Estaba con otra señora O sea, eran dos señoras detrás de mí No ven que escucho que grita O sea, que le hace así ¡Ay, enloch! Y le hace así al niño ¡Uf! Cuando yo escuché eso, familia Se los juro que Me prendí en un segundo Me calenté horrible así Porque son mis hijos Es normal que Que el león ruja Cuando Siente alguna amenaza para sus hijos Me enojé, me enojé de una Y volteé así con la señora Porque es que Todavía es la señora enojada Con la cara de coraje Y la O sea, el tono así enojada ¡Cállenlo! Le hizo así Volteé ¿Qué pasó señora? Porque lo callen al niño ¿Y qué tiene? Le dije, es un niño Tiene un año y medio ¿Qué espera del niño? No, porque los niños se educan Le dije, señora, mire Si usted no tiene para comprar Un vuelo privado No andes quejando Ustedes andan comercial Igual que nosotros Si usted quiere Mandar el avión completo Entonces Cómprese un avión privado O rente un avión privado Cuéntame en los comentarios ¿Tú qué piensas de esto? ¿De la señora? ¿De la reacción de Juan? Y sobre todo ¿Concuerdas con Juan de Dios Pantoja Cuando dice que Él no es muy de chismes? Y conmigo Eso es el próximo video ¡Chau!